Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en la partida de Vanellor, ya sabéis, Iron Woman, tras la conquista de Reville, la cual, pues, nos fue bastante complicada, al igual que la conquista de Barchak, de hecho, el diseño de las ciudades creo que era el mismo. Nos disponemos a atacar el castillo de Ustocol, pero me hace falta un ejército, apenas tiene influencia, así que vamos a hacer un poco de tiempo, imagino que defendiéndolo o conquistado hasta ahora, más bien patrullando, y en cuanto haya un poco más de influencia, pues, iremos a atacar esto, ¿por qué? Pues simplemente por tenerlo, y por no tener aquí una pequeña mancha azul del enemigo. Por cierto, ¿esta aldea a qué ciudad corresponde? En Reville domina esto, y Ustocol, pues, domina esto, se da también esto del castillo. Bueno, como estoy acostumbrado al Flourish otra vez, que es una aldea por castillo, aquí había castillos que tenían dos aldeas, y ciudades cada día tenían dos, tres, y creo que hasta cuatro aldeas. En fin, vamos a continuar, vamos a buscar enemigos, y todos los grupos se rompieron. Vale, Servic, acto en el ejército. No habrá sido con lo que yo he soldado, porque te grita. No sé si puedo, a ver, si pudiese meter algo de montillante de nada, tropas. Iba a pasar un día en la ciudad, ahora que me acuerdo, al final nos hemos ido. Pero, ¿cómo estamos? Estamos, vale, 124, calculo. ¿Qué no parece total? No, pues podía ponerlo. Vale, en fin, diez más puedo meter. Vendimos a todos los esclavos, así que tendrá que ser por reclutamiento de aldeas. Que no hay leva. Vale, un momentillo, antes de nada, también ejército. ¿Podría hacer un ejército pequeño? Vale, por coste sí que podría. Pero únicamente está libre este. El de 56 soldados. No sé si 56 más lo que llevo me llegaría. ¿Cómo estamos heridos? 58. O sea, 124 que hemos dicho. Soldados. ¿Cuántos hay aquí? Defendiendo esto. ¡Dios! Cállate. Vamos a por este tío. Espérate. Defensores. 274. De la cual unas guarniciones y otras milicias del castillo. Vale. Vamos a ver si simplemente este. Los dos. Hacemos ahí un buen destrozo. Combate de noche. Primer combate del día. Vaya un poco petado al principio, ya sabéis, como siempre. Y me habéis dicho, no recuerdo quién, pero agradezco. Cuando a veces se raya el juego y declaras combate y te sacan mapa de campañas. Porque antes le has preguntado sobre la batalla de Pendraik. Estamos en la 1.2. Aunque el juego ya esté en la 1.4. Tres. Hasta que no acabé esta partida no había subido a la siguiente versión por tema de estabilidad. Aparte que tampoco me pierdo demasiado de las versiones que había metido. De hecho la 1.2 fue la que hizo mayores cambios, tema de asedio. Y me quedé aquí por eso. Porque este hubiese un cambio así también duro, importante. Y va a tardar un poco. Así que vamos a intentar rusar esta partida. Vamos a intentar acabarla. Incluso si hace falta la streameré en directo. Cuando pueda. Y así rápidamente subiremos a la siguiente versión y la probaremos también. Vale. Formación en muro. Vale. Infantería no. Caballería allí. Vale. Viene la caballería enemiga. Viene la carga. De frente. Uy la el caballo. Me lo han quemado. Vale. Caballería. Seguidme. Cuidado con los arqueros a caballo. Que me han dejado el caballo destrozado y ahora mismo. Vale. Necesito... No, no. Vamos a hacer un reset de batalla. Vamos a hacer un reset. Me fío de... De los que dan las órdenes. Salimos. Pues todavía no muerto. Qué raro tío. Sé que me dijisteis uno o un par. Que aunque activen las muertes. La probabilidad es muy baja. Uno entre 20 o entre 30. Pero... A ver, tantas veces no he muerto. Habré muerto unas... En toda la partida. Cierto es que en los últimos episodios he ido a una baja por... Bueno, a una caída por episodio. Pero al principio moría poco. Así que no habré llegado a hacer más de 15 bajas o así. O sea, no he muerto yo más de 15 veces. Que tampoco es morir como tal, sino simplemente caer de caballo y caer en combate. Vale, podríamos también saquear esto. Bueno, saquear y limpiar esto de la zona. Así que ganamos también relación con las aldeas cercanas. 8, 8, 16, 23... Lo que pasa es que no sé cómo estoy de vida. 18% es muy bajo. Estas son las más tochas. Las guaridas más tochas. Los piratas. Cuidado. Están asidiando... Varcheg. ¿Cuántas defensas hay aquí, tío? 3, 24. A ver, 34 es este. Ah, los aliados tienen 4. Mierda, pues. Ya ha caído. Ya ha caído esto. ¿Verdad? Eh... Ha caído. Hay 4 soldados disponibles. No, quiero pasar muy cerca. Porque en cuanto caigan esos 4... Pues les está costando, eh. En cuanto caigan los 4 van a mirar por mí. Vale, no sé con cuántas defensas se va a quedar esta... Hostia, les está costando, eh. 25 aldeanos. Bueno, ahora están todos, evidentemente. Han salido... Se van a por otra ciudad. Uf, esta puede ser la mía, eh. Esta puede ser la mía. Y vale. La cosa es esperar un poco a que se alejen. Vamos a hacerle la 3, 14. No sé si puedo entrar directamente sin... No, vienen, 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 vienen. Vienen. Ah, bueno, los puedo marear hasta que decidan acabar la guerra. Pero claro. Es un poco guarro. No, no voy a hacer eso. Por cierto. Castillo de Mazadán creo que también era nuestro. Y lo hemos perdido. A ver, dejadme que lo vea. Este, ahora se ha puesto valiente. Ahora que he pasado por aquí. Mazadán... Pues... 100 defensores. Uf, Olek. Mierda. Viene a por mí, ¿no? Defiende a Varcher. Sí. Yo he declarado el asedio. Y viene otro por mí también. Me cago en él. Vale, ese tío viene a por mí. Está defendiendo a Varcher. Vamos a por este pavo. Pate, 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 pate. Pate, 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 pate. Pate, pate. Uh, uh, lo que viene por aquí. Van a recuperar esto Varcher, imagino. Decidme que sí, por favor. Van a saquear. No me jodes que ibas a saquear ahora. Antes. Lo que tú te lo pasas. Y vamos a por este pavo. A ver si lo alcanzo. A ver si lo alcanzo. Bien. Soy Fiona. Y estamos en guerra. Así que rendíos a morir. Ya está. Ni más. Hola, ¿qué tal? Vais a morir. Bueno, decir que este es un juegazo, eh. Últimamente yo te he llegado poco al canal. De hecho, lo hemos recuperado urgentemente, pero... Es un juegazo. También tenía ganas de acabar las campañas que tenía de Warband. Son arqueros de atrás, sí. Caballería a la carga. Limpiado esos caballos. No sé si son arqueros. Tiene pinta. A ver, arqueros no. Son jaulleros. Que es casi que peor. Hostia, mata al caballo. Arqueros a caballo. Caballeros a caballo. Arqueros a caballo a la carga. Ah, ese es enemigo. Y no, es aliado. Vale, los enemigos donde paran, hay bien... ¿Cuatro arqueros? Sí. Por nada. Posición defensiva. ¿Por qué os ponéis en muro cuadrado, tío? Infantería. Ya me estáis liando. ¡Hostia! ¡Qué hostao! El virote que tenía cargado, mierda. Ahora vamos a esperar un poco. Ahí está mi arqueror a caballo, dándole vueltas a escaramuzando al enemigo. Aquí no vi ninguna flecha. Vale, y viene un último jinete, que es el del líder, imagino. Quiere hacer un vuelo. ¡Te lo acepto! Espérate, he dicho que yo lo acepto. Espérate, espérate, espérate. ¡Vete, vete, vete! He aceptado el duro. Ahora es cuando me disparan ellos. ¡Hostias! Me a gusto matar, cabrón. No sé por qué se ponen en cuadrados estos tíos. Aparte. Creo que no están ni orientados hacia el enemigo. Sí, 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 están orientados, pero se ponen en cuadrado. Vale. Pues lo que. Quizás no es que cae demasiado el enemigo. No hace falta que el fio de tanto. Vale, viene el enemigo ya. Vale, sí, infantil al frente. Vamos a proteger a los arqueros. Hay que sacar a caballo la carga. ¡Uno menos! Muchazo. Uf, casi. Vale, son alianos, tío. Salgo por los 4 jabineros y los guerreros que hay por ahí. Como ese. Porque no le he matado. Y le he metido un muchazo por la espalda. ¿Ese era el líder? ¿O es enemigo? Ah, es el leado. ¿Dónde está el jinete enemigo, tío? Ahí está, ahí está mi arbolona. Yo justamente acabo de caer de caballo. Morid, malditos. ¡Al infierno! Vale. Nada, son alianos, tío. Estos no sé con quiénes han estado en guerra recientemente, pero están bastante jodidos. Me recuerda la partida del florist con el... Con los cajitas. Y absolutamente, que están bastante desgastados. Vale, victoria. Dos muertos por 35. No está mal. A ver, tenían menos arqueros que nosotros. En cuanto nos hemos podido bombardear, se ha venido la carga, pero de frente. Vale, aquí porque... A ver, recuerdo que aquí no me hacía yo... Bueno, sí, sí, aquí sí que hacía prisioneros, sí. Porque, a ver, yo recuerdo que había dos partidos donde no hacía prisioneros que eran florist, por el mariscal. Y en Gekokujo, por las aldeas, o sea, por los negocios, pero aquí no. Vale. Metemos todo esto, esto lo mejoramos. Es que... No lo voy a tener claro. No quiero joder ninguna de las tres partidas. Lo dado a pie, maestro. Maestro ha mejorado. Esto es filibustero. Arquero mejorado. Que luego este mejorará a caballero, arquero o arquero ya óptimo. Soldado de Sturgio. Vamos a hacer soldados, vale. Por el tema de los escudos. Por el muro de escudos. No sé por qué se han puesto en formación de cuadro, pero bueno. Vale, si tuviese todo lleno de los escudos, pues no pasaría nada. Sería una buena formación, pero como no es el caso. Es una formación que no lastra, pero que tampoco interesa. Vale, a ver si... Están asediando reveal. Hay mucha gente que va para allá. Ya he visto a dos o tres que van para allá. No sé si es que alguien lo está asediando. Tiene intención de hacerlo. Este se va... Siguiendo al grupo de... Hostia, sí. Están haciendo ahí un grupo de asedio. Tiene toda la pinta. A ver, déjame que lo explore. Uy, está miedo. Doscientos doce enemigos. A lo lejos. Pues este no va a llegar al grupo. Os di una oportunidad. Ahora es que lo he alcanzado de... Claro, como tenía aldeanos al lado. Estos aldeanos. Que se habrán unido a su... No, no se han unido. 110 contra 111. Pues el tío ha motivado. Si piensa que va a ganarme. Vamos a atacar. Ahora voy al 100% de vida. Vale. Esto... Ahí. Viene el caballero. Caballería únicamente tiene a uno. Arqueros tiene un buen puñado. Tiene 47 creo. Espérate, el 5 es de la otra cifra, ¿verdad? Sí. Tiene 51 de melee, 47 arqueros. Ojo. Tiene más arqueros que yo. Vale, sin embargo, si conseguimos sacar a la infantería de melee del grupo, podemos entrar con nuestra caballería y hacer un destrozo. Caballería tenemos doce. Infantería de la carga. Vamos a cargar. Y los arqueros... Ah, vienen ellos, tío. Vienen... No. Espérate, ¿ha sido un amago o qué? No lo sé. Vale. Infantería. No, los cuidados. Ahí está. Vale, vamos a tirar a este caballo abajo, que es el único que nos puede fastidiar un poco la batalla. ¡Reventadlo! Bien. Caballero, arquero de caballo, que vaya a la carga a escaramucear. Y necesito que esa infantería se deje de los arqueros. Ahí los arqueros. Es que no puedo meter a mi caballería así tal cual, porque se la van a devorar los arqueros a caballo. O sea, los arqueros a caballo. ¿Qué cojones digo? Los lanceros. Vale, hay que meterlos, hay que meterlos, ¿eh? Si no, la infantería va a caer, la nuestra. O que tampoco sé que estoy diciendo, porque ya hemos ganado. No sé qué pasa con la infantería. Sí que hay muchos aldeanos, así que voy a tener mil lanceros. O me guía por el icono. Creo que si me hacía más bien un segundo que me guía por el icono, pensando que eran lanceros y simplemente es aldeanos. Bueno, nada. Un ejército que no llega al grupo del tipo este que está creando una campaña militar en el grupo de los Asturgea. Vale, callo. Ya está, todos han caído, sí. Muertos, tres. Es mala cifra. Para los que eran, quiero decir, eran galdeanos. Y tarda mucho meter a la caballería, pensando que sea de mejores tropas. Pero bueno, no pasa nada. Vamos mejorando más las tropas. Y en cuanto tengamos un poco de paz, volverá el ejército de Blandia como caballería y el imperio como arqueros y infantería de melee. Ahora mismo tenemos un poco variado. Principalmente de Blandia, pero también hay un pequeño variado de fondo. Bueno, también arqueros, ballestas de Blandia tampoco estoy a mantener. Ahora que empieza la gente a tener ya algunas armaduras. Algunos. Tema de la perforación. Vale, tenemos ahora mismo 127. Me faltan 7 tíos arriba. Está hecho. Estás por encima del límite de esclavos. Ah, vale, sí. Me sobran. Vale, pues me sobran, mira. 30 estrujos que voy a quitarme. Sé que tengo Kuku para parte de esos 30, pero mira, me da igual. Level 1. Quizás tendría que quitar también a los leñadores. Pero bueno. Mech. Vale, este grupo lo acabamos de joder, el de Vildur, que imagino que iría o va a ir a por reveal. Con un grupo de 212, si defiendo yo a reveal, quizás no podría reventarlo. Por cierto. Il de la buena fortuna. Mejora ballestas, genial. Y esto, no. Por desgracia. Aunque tiene bastante rango de mejora. Aquí tiene rango de mejora. Y he visto que bloquean bien. Así que este subirá bastantes niveles. El afortunado. Vale. No sé cómo está el reveal de defendido. ¿Estos tíos van a ganar de ejército? Sí, estos van a ganar de ejército. Estos dos. Y este está siguiendo a este. Defensas 146. Si consigo pillar a estos, vamos a dejar... ¿Ha venido por mí el tío este? ¿De verdad? ¿Ha venido por mí de cabeza? Sí, ha venido por mí de cabeza. Vamos a esperar los otros dos y... Bueno, a ver. ¿Ha caído la noche? No. Era de noche, de hecho. Pero estos no se meten. Estos de aquí atrás. A apoyar a este. A ver. Lo suyo es acabar con los dos cuarentas. Para mermar cuanto podamos más el refuerzo de ese ejército que viene seguramente a por reveal. Porque es lo primero que se van a cruzar. Vale. A la cara todos. Vale, mejor me pongo con este arma. ¡Mi caballería! La mitad ya huye. ¿Qué mural más baja tienen estos tíos? A ver. Pues mal, ¿no? Eran cuatro mataos. Van a quemar el bosque de mis soldados. Están haciendo fuego ahí. Bueno, victoria. Nada complicada. Vale. Ahora sí, victoria. Vamos a dejarlo por aquí, chavales. Y en el siguiente, pues nada. Seguiremos viendo qué pasa con esta guerra con los Asturgia. Nada, como siempre digo, sus ojos todo. Like, comentar, suscribiros. Y hasta el próximo episodio. Chao.